Nunca salgas de tu casa a las 3 de la mañana, ya que a esa hora se abren portales que te podrían absorber. Esos portales son puestos por los demonios. Hay una puerta que evita que los demonios puedan entrar a nuestro plano dimensional. La tierra, como los demonios, no pueden entrar. Gracias a esa puerta, ellos crean los portales para secuestrarte y llevarte a otras dimensiones. Les contaré el caso de James Molimba, un joven italiano que vivía en la ciudad de Miami. Cuando Molimba se le ocurre dar un paseo a las 3 de la mañana. Después de recorrer unos kilómetros, empieza a asustarse, pues las calles empiezan a desvanecerse. Aparece un enorme portal frente a él. De ahí sale un gigantesco brazo oscuro, con garras alargadas, que lo mete hacia adentro. Solo se escuchó un horrible grito de pavor. El FBI inmediatamente llega a la escena y se dan cuenta que es un auténtico caso para el normal. Tú te puedes evitar esto. Nunca salgas a esa hora, pues si lo haces, corres un gran peligro de ser llevado a otra dimensión. Donde permanecerías atrapado por miles de años, pues en otras dimensiones el tiempo no es igual que aquí. Estas dimensiones son espirituales, pero con seres físicos que pueden vivir cientos de miles de años. Demónicos materiales que han adaptado su cuerpo físico para poder vivir una infinidad de tiempo. ¿Te arriesgarías a salir a esa hora? Hay gente que al ver este video se hará la caliente y seguramente saldrá a esa hora. Pero no se trata de que camines una cuadra o des unos cuantos pasos. Tienes que hacer un recorrido largo para que fluyan los eventos. Y esto es hablando de una manera esotérica. Pero si quieres casos comprobables, simplemente te recuerdo que a las 3 de la mañana es cuando más gente desaparece. Ya sea porque fueron secuestrados por criminales o por diferentes causas. Lo que tratamos de decir es que parece que a las 3 de la mañana es la hora maldita. La hora a la que puedo pasar cosas tanto paranormales como de raptos y crímenes. Así que si sales a esa hora, tienes muchas probabilidades de morir. Ya sea porque te maten los locos de la calle o porque te pase algo paranormal. Por cierto, a esa hora es cuando hay más drogaditos en la calle. Gente peligrosa que si te ve en la calle te atacaría. Gente que también termina muerta por problemas con otras pandillas. Recuerda, las 3 de la mañana, la hora de la muerte o también conocida como la hora boga, la hora del diablo. Se dice que a esta hora el diablo se manifiesta para operar entre las calles. Por eso, que no te quede duda que a esa hora pasan las peores atrocidades. Se registraron investigaciones que dicen que a las 3 a.m. se realizan videos esno en vivo, asesinatos en directo, transmitidos en la web. La hora también cuando las organizaciones de tráfico humano se mueven con más libertad porque hay menos vigilancia. Parece como si a esa hora se activara una dimensión diabólica y maldita.